Saludos, el objetivo es poder cambiar en la aplicación para la computadora PSS, el programa PSS, poder cambiar la dirección IP y cambiar la contraseña al ejecutarlo esperamos un momento hasta que cargue la aplicación en la parte superior derecha hay el icono, hay tres iconos selecciono el segundo que se dice menú complemento cojo dispositivos y selecciono administrar dispositivos aquí me va a decir todos los DVR que tengo asignado o relacionado con el programa PSS por ejemplo, yo voy a cambiar de radio onda en la tercera opción, casillero, yo voy a poner aquí modificar modifico la dirección IP y en la parte inferior dice usuario puedo cambiar la contraseña y repetir la contraseña aquí a continuación yo le pongo es OK y ya me queda grabada la información selecciono, selecciono, cambio o coloco la nueva IP si necesito, si necesito, puedo cambiar aquí la contraseña y confirmar la contraseña recuerden que la contraseña primero tiene que haber sido cambiado en su DVR y le ponen OK para grabar gracias